Junto con la Dirección de Cultura Departamental, hoy estamos haciendo el lanzamiento de Tolima, Tierra de Festivales. Es una iniciativa en la cual buscamos promover toda la oferta que tenemos en materia cultural, musical, en el departamento de Tolima, pasando de géneros tan importantes como es el caso del piano, del Festival de la Música Colombiana, a llegar a temas innovadores, como es el caso del Festival de Mariachis, como es el tema de Música Adisonarte, como es el Palo de Agua Fest. Para todos los gustos existe oferta en el departamento de Tolima. Entonces hoy queremos desde temprano, desde el inicio de la mañana del día de hoy, poder ofrecer a los medios de comunicación esa posibilidad de difundir la promoción de los festivales, ferias que tenemos en el departamento de Tolima y que nos ayuden a promoverlos en sus diferentes espacios. ¿Qué hacer para que la gente venga, se quede en el Tolima, disfrute de toda esta variedad, identidad cultural y también dinamismo de la economía? Primero tenemos una oferta musical que permite tener para todos los gustos posibilidades. Lo otro, tenemos un excelente clima, ni muy caliente, ni muy frío, pero también una oferta gastronómica con las zonas que se han determinado para ello, donde uno puede tener una muy buena conversación, acompañar una muy buena comida, en la zona urbana o también en la zona rural, como es el caso del Cañón del Conveima, de San Bernardo, de Chucuní, del Totumo, que se convierte en oportunidades diferentes a una ciudad tradicional y urbana como la es Bogotá, Cali y Medellín. Aquí tenemos esa gran potencialidad. Y finalmente, la posibilidad de tener un muy buen café. El Tolima es un departamento de los principales productores de café especial, ya tenemos buenas tiendas de café y la ciudad de Ibagué es el tercer productor a nivel departamental. O sea que, si quiere conocer, si quiere escuchar, si quiere cenar o un buen café, el departamento del Tolima es el destino. ¿Podría decirse que Tolima Tierra de Festivales es un espacio para mostrar toda esa identidad cultural en los 47 municipios del departamento? Sí. Lo que buscamos es que la gente sepa que el departamento del Tolima, cada mes, cada espacio de tiempo, tiene una posibilidad de una oferta. Lo que aquí buscamos es dinamizar y que la ciudad de Ibagué, el departamento del Tolima, tenga constantemente eventos que dinamicen la economía, que dinamicen el sector de servicios en la ciudad de Ibagué y que mejor con nuestra potencialidad, que es la música y también la gastronomía, la cultura y el medio ambiente.